La falta de agua en Nuevo León no es una historia nueva, pero en algunos lugares al sur del estado, como lo es elegido el Álamo en Doctor Arroyo, es más complicado vivir para sus habitantes, pues el agua que se encuentra detrás de mí es la que tendrán para utilizar en sus parcelas y en el uso común durante dos meses y tendrá que rendir para alrededor de 120 personas. ¿Esa agua para cuánto tiempo les va a aguantar? Bueno, póngale un mes o dos meses, pero lo más dos meses, lo más. Si no llueve, pues a pedir las pipas y si nos traen agua y si no nos escuchan, pues vamos a estar sin agua. Esta agua, color verde y lodosa, es la que ellos utilizan para regar sus parcelas, o al menos las que quedan vivas. Ya van tres años que no nos llueve nada. Veo la tristeza, mira esta melga, el maízito, ¿cómo está? ¿Eso qué es? Es maíz, pero está seco, nunca nos ha llovido. Además de una pequeña presa, en el Álamo también cuentan con un pozo de agua, el cual no se puede utilizar para la siembra y el consumo. Cada año siembro semillitas de calabaza, siembro tomate y todo se me seca porque como el agua es salada. En el Álamo hace alrededor de siete años se instaló tubería para colocar medidores y brindar el servicio de agua, pero eso solo quedó como un adorno al exterior de los domicilios, pues por esos tubos nunca ha circulado agua. Más bien sería que todo desde donde no hay agua que tuviéramos agua, pero está la tubería preparada, pero no tiene lo importante que es el líquido. Pues necesitamos que nos ayuden con algo, pues principalmente el agua, porque sin agua no hay nada. Aún y cuando se han realizado proyectos como pozos profundos, una nueva presa y un nuevo acueducto, los cuales pudieran ser la solución para los que habitan la zona metropolitana, los habitantes de ejidos en el sur del estado seguirán en el olvido y luchando para sobrevivir hasta la última gota. ¡Gracias! ¡Gracias!